Su novio acababa de engañarla, dejando a esta joven mujer muy agraviada y angustiada. Ahora, por su cuenta, por primera vez en quién sabe cuánto tiempo, la chica cometería cada acto de rebeldía que pudiera imaginar. Tatuajes, piercings en el ombligo y mucho más, pero pronto se acerca al borde de un paso elevado en un puente. ¿Estaba esta joven a punto de terminar con todo? Pues cuando su exnovio infiel se acerca, ¡ella salta! Solo para revelar que todo era una pequeña bromilla. Y así es como Alicia Silverstone fue descubierta, colgando de una cuerda elástica, mostrándonos su hermoso dedo del medio en el aire. Esta actriz se convertiría en un fenómeno icónico de la cultura pop, que, como ya sabes, totalmente cambiaría todo nuestro vocabulario. Y también nos traería algunas películas bastante buenas y algunas no tanto. Pero sí, estoy un poco despistado sobre lo que está haciendo ahora, así que, ¿qué te parece si vamos a investigarlo? Oh no, pues cero que me influya. Pero, ¿qué demonios sucedió con Alicia Silverstone? Oigan, para entender realmente qué diablo sucedió con ella, debemos comenzar por el principio, y el principio comenzó cuando nació en su cumpleaños, en 1967, en San Francisco. Y eso es, en California, donde están las casas bien nice. Alicia Silverstone se enamoró del escenario a una edad muy temprana, incluso dedicándose al modelaje en su juventud, a pesar de que ella sentía que parecía un pato. Pues, ¿qué pato más bonito? Aún así, estaba decidida tomando clases de actuación en octavo grado y consiguiendo un comercial de Dominos en 1991. Al año siguiente, obtuvo su primer papel en la pantalla como uno de los amores de Kevin en Los Años Maravillosos. Fue su única aparición, pero fue suficiente para dejar una huella. En el 93, Alicia Silverstone fue elegida en una versión moderna de Lolita en The Crush o Obsesión Mortal, donde en realidad dio una actuación muy poderosa, actuando en círculos alrededor de sus coprotagonistas. Ya en ese momento, Alicia Silverstone era una estrella, habiendo ganado tanto Mejor Villano como la Mejor Interpretación Revelación, los MTV Movie Awards. También obtuvo una nominación a La Mujer Más Deseable, algo que encontró desagradable, ya que estaba siendo, pues ya sabes, considerada un símbolo sexual por pervertidos, porque pues solo tenía 16 añitos, chicos, relájense. Pero, oigan, hablando de pervertidos, aquí están los chicos de Irosmith, quienes la eligieron en tres videos musicales consecutivos, más notablemente en Crying y en Crazy. Ambos fueron éxitos rotundos en MTV. A pesar de su persona, Silverstone supo cómo tomar el control desde temprano, emancipándose a los 15 años antes de filmar The Crush. De esa forma, podía dedicar más horas a la actuación y, ya sabes, no tener que lidiar con sus padres. Dejó esa estúpida cosa llamada escuela secundaria en su segundo año. Y luego lanzó una compañía de producción llamada First Kiss Productions, lo que resalta la especie de inocencia que la fundamentaba y la convertía en un objeto de deseo. A continuación aparecería como la hija de Raquel Welch en Torch Song, antes de aparecer en el episodio Cool and Crazy de la serie experimental de Showtime, Rebel Highway, en 1994. Al año siguiente, trajo algo llamado La New Monde, donde interpretaría otro símbolo de afecto. Hubo una película de terror de bajo nivel llamada Hide Away y luego interpretó a otra chica seductora menor de edad en una película llamada The Babysitter. Después de que Amy Heckerling vio a Silverstone en el video musical de Crying de Aerosmith, supo que absolutamente tenía que elegirla como la icónica Cher en Clueless. O fuera de onda, en el año 1995. Eso fue en los 90, chicos, el pico de la civilización humana. Alicia Silverstone daría una interpretación perfecta como la voz y el ícono de la moda de una nueva generación. Así es, esta joven había dado en el clavo. Era una sensación de la noche a la mañana que solo le tomó, pues, algunos años. Pero sí, Clueless es en realidad una película muy decente. Es divertida, tiene corazón, maravillosas actuaciones del elenco joven. Bueno, Paul Rudd todavía se ve igual, pero Silverstone era una superestrella. Con eso vino el reconocimiento de premios de todos, desde los Blockbuster Entertainment Awards hasta el National Board of Review. Pero Alicia Silverstone dice que nunca quiso la fama. Pero eso es lo que obtuvo igual. Y con eso vino un contrato de 10 millones de dólares con Columbia Tristar. En 1996 estuvo en True Crime como una aspirante a policía y luego Silverstone le dieron su primera película de gran presupuesto. Batman y Robin interpretó a la chica. Y esta película de superhéroes era justo el tipo de éxito de taquilla para el que estaba siendo posicionada. Alicia ya era una adulta. Aunque eso le trajo un nuevo conjunto de problemas. Principalmente que la industria se sentía ahora cómoda avergonzándola por su cuerpo. ¡Pero qué imbéciles! Con algunos medios increíblemente llamándola demasiado gorda para su atuendo. Así que sí, después de que mucha gente la llamó gorda, la nominaron para un Ratsy a la peor actriz de reparto. Pero ya sabes, es Batman y Robin. Así que debería usar ese Ratsy como una insignia de honor y no escuchar a los estúpidos que decían que eso es estar gordo. ¿Pero qué demonios? Tal vez quisieron decir en lugar de gorda, buenarda. ¿No? Bueno, por esa época, Alicia Silverstone comenzó a activar su fase activista que creo que aún continúa. Eligió hablar y defender y luchar por los derechos de los animalillos y volviéndose vegana porque parece que es perfecta en todos los sentidos y visitando desde África hasta Perú para ayudar a los elefantes y la selva tropical. Sí, vio cómo los elefantes estaban muriendo y la selva tropical estaba siendo talada y Alicia Silverstone estaba como... ¡Ew! ¡Nada que ver! Incluso publicaría un libro de cocina vegana una década después y salvaría al mundo de todos los males. Luego, esta heroína para los animales en todas partes, Alicia Silverstone, llevó su amor por los animales un poquito demasiado lejos en 2012. O bueno, no sé, dime tú, pero pues se filmó a sí misma masticando comida y escupiéndola en la boca de su bebé como un maldito pájaro. Así que sí, fue este tipo de comportamientos los que comenzaron a eclipsar su carrera cinematográfica. Ha llegado a una especie de notoriedad diferente por su comportamiento en línea y sus consejos de crianza que... pues que están totalmente nada que ver. Lo siento, es muy fácil hacer chistes de cosas que nada que ver. Así que lo voy a hacer porque soy el narrador y tú no. Y puede que igual no tenga razón quién soy yo para decirlo. No soy un experto, no soy un doctor, pero ella comió esa valla venenosa y sobrevivió. Así que debe tener alguna idea de lo que está haciendo, ¿no? Así es. En agosto de 2024, la señorita Silverstone se grabó a sí misma comiendo un fruto misterioso que encontró en la calle que muchos han identificado como la tóxica valla de Jerusalén que probablemente fue uno de los trucos frutales de hiedra venenosa para atrapar a Batichica. Estamos viviendo en una película de Batman, chicos. Por cierto, hashtag liberan el corte de Schumacher, por favor. Hashtag por favor. Bueno, ahora volvamos al pasado una vez más. De vuelta a 1999, donde Alicia Silverstone realmente trajo una de las películas favoritas de ella en una película de comedia romántica y fantástica, realmente divertida, junto a Brendan Fraser. Se llamaba Blast from the Past o al día habló con el pasado y este terminaría siendo uno de sus últimos roles característicos. Pero el año 2000 la vio interpretar contra el estereotipo en una adaptación de Love's Labour's Lost. Esto se relaciona con su amor por actuar en el escenario. Luego podríamos ver a Alicia Silverstone en The Graduate, junto a Jason Biggs, el tipo de American Pie, que también hizo en 1993. Más tarde hizo un par de obras de David Mamet, Boston Marriage y Speed the Plow. Así que, en buena onda, pues es una actriz legítima, chicos. Y si continuaría arrasando en el escenario a lo largo de su carrera, hasta alrededor de 2015, estas actuaciones teatrales en vivo permitieron a Silverstone mostrar que aún valía la pena verla. Sus películas, sin embargo, pues no tanto. Alrededor de este tiempo nos estaba dando cosas como Mickey's Magical Christmas, Space Dogs Adventure to the Moon, Jungle Shuffle, The Nutcracker Sweet, Jeff and Some Aliens. Ah, sí, estuvo en Masters of the Universe, revelación de 2021. Pero, pues, su mayor éxito en este frente fue el personaje principal de las dos primeras temporadas de Brace Face, o Dientes de Lata, que en realidad es un programa más bien divertido y es muy ingenioso. Le valió una nominación al Emmy. Más tarde obtendría otra por The Babysitter's Club, de 2020 a 2021. Esta vez esta estrella adolescente, que ya no era una adolescente, interpretaría a la adulta. Sería la mujer adulta de la situación, lo que, ya sabes, solo muestra que todos envejecemos y el tiempo definitivamente pasa y estás como, espera, ¿qué? Alicia Silverstone ahora está siendo elegida como la mamá. ¿Los 90 terminaron? También pasaría algún tiempo dentro de la televisión trabajando en programas que parecían adaptarse bastante bien a ella. Consiguiendo Miss Match en 2003, obtuvo una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz en una serie musical o de comedia. Aunque Miss Match solo duró una temporada. Y si pensabas que eso fue de corta duración, considera a sus pilotos fallidos. Quimby, Pink Collar, The Zingles Table, The Bad Mother's Handbook, todos esos pilotos de series de televisión fracasaron, como mis chistes y mi juventud. También hubo una película para televisión de Hallmark Hall of Fame, Candles on Bay Street, y más tarde un arco de cuatro episodios en la primera temporada de Suburgatory, y un papel protagónico de una temporada en American Woman, y una aparición aleatoria en American Horror Stories, y absolutamente ninguna de estas fue memorable. Su trabajo en el cine en ese momento tampoco fue exactamente impresionante. Global Heresy, una comedia criminal llamada Scorched, hizo algo en Scooby-Doo 2, Beauty Shop, Silence Becomes You, una película de espías llamada Stormbreaker, The Art of Getting By, Butter, Ass Backwards, Gods Behaving Badly, Angels in Stardust, King Cobra, Who Gets the Dog? Ah, sí, estuvo en una secuela de Diary of a Wimpy Kid. Hay una película de madurez llamada The Tribes of Palos Verdes, Book Club de 2018, algunas películas de horror, como The Lodge y Perpetrator, una comedia decente llamada Bad Therapy, un papel divertido pero sin brillo en Sisters of the Room, hubo también un trailer, Last Survivors en 2022, y parece que hay un montón de nuevas películas horribles de Tiburones Asesinos, y ella estuvo en una de esas. Fue interesante verla como una mujer de mediana edad ofreciendo sabiduría en Senior Year en 2022, luego hizo algo llamado Mustache, y esa película de Benicio del Toro, Reptile, en 2023. Y admítanlo, ustedes tampoco han oído hablar de la mayoría de esas películas, pero eso no quiere decir que Alicia Silverstone no sea una gran actriz, hizo lo suyo y fue muy buena en Catfight en 2016, y en 2012 estuvo en Vamps, reuniéndose con la directora Heckerling, y quería mostrarnos a todos que también podía hacer cosas artísticas apareciendo en The Killing of a Sacred Deer, ya sabes, de ese director extranjero que hace todas esas películas raras, Yorgos Lantimos, Yorgos Lantimos. Pero sí, la popularidad de Alicia Silverstone se había ido hace mucho tiempo, y realmente, a pesar del cautivador control que tenía sobre las audiencias, con sus videos musicales de Aerosmith y la película The Crush, todo realmente regresa y se resume a Clueless. Incluso hoy, Alicia Silverstone continúa rindiendo homenaje a esa película, ya sabes, a través de comerciales del Super Bowl o recreaciones en TikTok, y ¿sabes qué? Es por eso que la amamos. Como ella lo expresó, nunca envejece, así que esa es la buena noticia. La gente siempre dice, ay, debes estar harta de eso, pero ¿harta de qué? ¿De que a la gente le guste la película en la que estás? Realmente no hay nada mejor que eso. Así que sí, Alicia Silverstone ya no necesita demostrarse a sí misma. Aun cuando la amamos en Clueless, y eso se convirtió en su, pues en su cosa principal, no podemos olvidar que es un artista que hizo su tiempo y realizó un trabajo asombroso en el escenario, y ocasionalmente apareció en algunas películas bastante buenas en el camino, y también algunos TikToks bastante buenos, si me lo preguntan. No lo digo porque yo lo sepa, yo no uso el TikTok, pero conozco a gente que sé, así que a nadie debería importarle una sola baba de perico que le sucedió a Alicia Silverstone, porque ella está muy bien, y esa valla venenosa no la mató, o al menos eso es lo que quieren que pensemos. Ahora, dinos tú qué piensas de Alicia Silverstone, ¿fue tu crush cuando eras jovencillo o jovencilla? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Yo Hablo en Español para más contenido, y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video, por favor, por favor. Gracias por acompañarme en este episodio, somos una compañía independiente, y apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!